¿Qué tal amigos? Bienvenidos en este video. Vamos a continuar con el conteo en el idioma MAM. En este momento, 620 a 1000. 620 sería... 640. 660. 680. 700. 720. 720. 40. Acabo de decir. 760. 780. Después de. Sigue. Capco. Aprendimos en el primer video clave para el conteo en el idioma mam. Junco es igual a 400. Aquí nos corresponde 800. Sería Capco. Capco. Perfecto. Si no lo ha visto el primer video, les sugiero que vaya a que lo vea. 800 es igual a Capco. Capco. Juncal. 820. Capco. Capcal. 840. Capco. Oshcal. 860. Capco. Kiachcal. Capco. Kiachcal. 880. Capco. Oshcal. 900. Capco. Oshcal. 920. Capco. Oshcal. 940. Capco. Oshcal. 960. Capco. Oshcal. Capco. Oshcal. Capco. Oshcal. Capco. Oshcal. Mil. Capco. Oshcal. Equivale a mil. Y bien amigos, espero les haya gustado este video. Parte de los videos que estamos haciendo del conteo en mam y nos vemos en el próximo video. Saludos.